Es muy pequeño y otra cosa que ha ayudado mucho es que los ganaderos que en antaño mataban a las águilas reales, pues hoy en día han aprendido que el águila real tal vez de repente les pueda comer un cabrito, un borrego, pero que el tener el símbolo nacional surcando los cielos vale mucho más que lo que eventualmente pueda ser una cuota que tenemos que darle al águila real, porque al final somos nosotros los que estamos invadiendo su hábitat. Gracias.